Música Bueno pues, así que, auto de la ruta, el rap dijo que hoy es tarde, y en ese video, auto de la ruta, que va a ser, la señorita Mosta, vamos a ver las pegas de ritmo, directamente desde San Luis Camargo, de Guadalajara, la banca, y el ritmo, para contar, como le, ahora le enviamos a esta nueva, otro tema del rapolero, de la ruta, el rapolero, y dice... ... 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